El casco M1 usado hay tres, están aquí correcto, sacos terrenos de yute que hay unos 20, aproximadamente si viene yo con nada. Ya has bajado, te había dejado en el sofá de casa, pero no te lo he dicho, cariño. ¡Tenemos que conseguirlo! ¡Tenemos que conseguirlo! ¡Tenemos que conseguirlo! ¡Eh, comed y reproducidos! Ahí tenéis vuestro pecho. No quiero matar a nadie, pero me olvidan. Yo soy buena en realidad. Buena suerte y bienvenidos a Survival. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.